hola que tal mi gente bendiciones la paz dios sea contigo te cuide te guarde te protege y te bendiga siempre hoy en día vamos a amarrar esta máquina aquí john deere completamente nueva vamos a estar usando dos cadenas para amarrarla creo que la máquina está en un alrededor de entre como cinco mil libros por ahí de 5 a 7 mil libras cada cadena un averaje de 4.500 libras junto con el perno también ya sean cuatro mil quinientas libras más ahí estamos ocho mil libras de agarre en cada cadena sobre más que suficiente la madre que le vamos a poner pero quiero hacer hincapié de cómo poner la cadena en el trailer para que agarre bien y tenga la suficiente fuerza vamos a poner la cadena de atrás será vamos a poner por estos huecos aquí no sé si pueden ver tiene uno hueco aquí esos huecos son los de ponerle la cadena que pase por ahí entonces vamos a poner la cadena que venga así jalando el tractor para atrás y la del frente jalando para el frente ahora bien aquí en esta parte aquí es muy importante nunca ponga la cadena así eso es una violación así es otra violación por aquí ahora y es otra violación la forma correcta y así porque el número uno está dentro de este riel este riel se llama roberto en inglés lo cual significa el riel de rozarse yo como un roberto usted no quiere nada fuera de aquí porque se va a romper en caso que usted choque con algo entonces otra cosa porque así porque de esta manera usted lo quiere de esta manera porque aquí usted tiene un punto de contacto dos puntos contactos tres puntos contactos la cadena si rompe este le queda a este y si rompe este le queda a este tiene tres oportunidades para poderse dar cuenta de que algo no va bien con la cadena entonces y eso ahí la cadena por el hueco que le dije no va bien con la cadena más larga verdad usted no va a tratar de deshacerse de la cadena usted jala esta parte a la esta parte se imagina como que la cadena fuera así entonces esta ocasión usted lo va a envolver luego le voy a enseñar este pelo no es mi favorito a la hora de quitarse cuando esto suelta suelta con 9000 libras de capacidad o sea si usted no está prestando atención se puede quedar sin quijar con la fuerza que sale de la cadena lo más fuerte que pueda un dato muy importante cuando la pone en el eslabón de la cadena mire nunca la ponga cuando la cadena entre ahí nunca la ponga con esa parte que sea la que quiere aquí porque es una parte débil es el punto soldadura ahora si usted pone la cadena ahí en vez de que quede así debe si alguna una fuerza brusca de parte del chofer o lo que sea se puede romperla en la soldadura pero de este lado no está su puesto a romperse la soldadura entonces dedica la cadena dedica la cadena lo más que pueda y luego jala esto ahí está flojo pero cuando se le jale de adelante el de adelante va a quedar más apretado que éste ahora bien puede tratar de tratar de ver si puede coger un más la diferencia casi mente que ni se puede ahí está casi mente que no se puede hacer pero usted coge esto este el probar el winch bar como sea que le llamen esta parte aquí es para los pernos que están abajo del tráiler y esta parte aquí es para esto y le da un golpe para asegurarse que quedó cerrado de la vuelta a la cadena y déjala ahí ya eso está agarrado ahí y así es que tiene que quedar la cadena de atrás jalando el tractor para atrás la del frente jalándolo para el frente y el tractor va a quedar centra centrificado donde tiene que estar aquí sí ah entonces la misma temática le ponemos la cadena así como pudieron ver ya que la yo la puse inverso a donde la cadena va a estar ganando esto no lo puede poner de este lado para jalar de aquí para allá porque entonces estaría tendría un poquito más de protección pero entonces le traje demasiada fuerza a ese cuadrante de ahí state parker como dice en inglés lo mejor lo ponen así y ahí está sumamente seguro no hay necesidad como dicen de ponerlo de amarrando de aquí y dándole la vuelta por los cuatro puntos si no hay necesidades más que bien entonces otra cosa que quería destacar es en la parte de atrás puse a que en esta cosa amarrará para el frente para adentro no es necesario además si va a chocar con la máquina no sería una buena idea ya que cuando usted vaya a abrir eso como le dije eso sale con demasiada presión y no conviene de que usted abra eso con toda esa presión para encima de la máquina porque no puede romper eso voy a tener que deshacer aquel y volverlo a hacer de nuevo con con que esto quede con la atención para afuera siempre pongan el lado que están ganando más primero porque va a ser más difícil y para hacer más difícil tratar de subirle el pelo ese arriba eso pongan el de arriba primero y ahora usan el winch bar que entra aquí así ahí lo bajan y como pueden ver está la presión que ya le está poniendo ya está más que no para ningún lado para cosas para que tengan una idea cuando vayan a abrir esto desde abajo para sacarlo esto ponen eso de esa manera para adentro y le hacen así para arriba eso es sumamente peligroso entonces ustedes no quieren estar al frente de eso por eso le dicen desde abajo la cosa entra por ahí y cuando usted le hace así para arriba ella sale le hacen así ella sale y suelta y esto se va así para allá la cosa abre para allá y su cara está libre de donde la presión está soltando si yo tuviera allá arriba y hubiese soltado eso miren esto hubiese salido así y me daba en la cara entonces mucha gente se ha se ha dislocado la mandíbula se ha dado un mal golpe con este tipo de amarre ese tipo de perro algunos que vienen con rachis yo recomiendo los rachis para que no se vayan a partir la mandíbula pero de lo contrario si tienen de esto es de la manera más segura de hacer la acción ok entonces aquí volvemos hagamos esta parte aquí para asegurar que la cadena quede lo más tensa posible aquí y vamos a estar poniendo esto que cierre de este sentido para cuando usted la abra desde afuera esto abra y no le dé a nadie entonces el eslabón más lejos metemos la barra y ya esa cadena está lista y ahora bien quiero que no tengo un dato porque tengo los dos pernos del mismo lado en caso de una ruptura usted no quiere que el que la la cadena que se aflojó o la cadena que se partió que quede del lado del del tráfico usted quiere que si usted se va a ver al lado de la carretera lo que usted tenga que arreglar del amarre le quede del lado del pasajero porque del lado del pasajero usted va a tener más opción a poder arreglar la cosa sin el presentimiento de que algo le va a dar es que un carro le va a dar es muy peligroso estar del lado del tráfico en un momento en una autopista cuando el tráfico estado 60 a 70 80 dependiendo la velocidad de la carretera una vez que ya envuelvan su cadena alrededor del perno esto va a evitar un poco de que la cadena que el perno no se abra pero sobre todo asegúrense que es un bando y ponerle tensión y amarrarlo eso va a evitar de que la cadena se afloje y de que ande suelta porque eventualmente con el movimiento la carretera puede que se afloje y brum anda usted con la cadena rodando eso en este caso que la cadena le quedó un poquito más floja hay ecuaciones que la cadena no le va a quedar tan floja esto no será necesario no 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 no